Música para contar jurdeles, puta Dinero Mira, aquí estamos Money, cash, flush Como lo quieras llamar Siempre Pero en efectivo I love you, mama Yo siempre estaba atrás de queso Libertad pa' to' mi jeep preso Free Ron al suelo pa' mi jeep muerto Free Free my nigga, free my nigga, free my nigga Dinero Folleando con las putas más famosas Le piso en la curva más peligrosa Como puta puedo convertirte en una diosa Nada más con que te escriba un par de cosas Diseño caro, trigo farina Ese culo vale más que un gozo de farina Piscina Juan en la esquina Vamos a loco a ti que te están formando filas Es niach, en la calle sangre mía Llaman la ambulancia que traen a la policía Chivo Murido de la pena Chivato Y lloro de alegría Juro que no me queremos En el sistema en las trajas no se fían De los niños nacen con ansias Ansias Porque la mamá estaba cogeado Y olían con la panza Y al revés puta pa' que tú lo comprendas Porque los papás estaban guillao y hacían billetes con las grasas Grita al ver que no me quiere Alegre porque hay más mujeres Yo he dejado de hacer billetes Now I'm gonna get it Puta Las cosas no son siempre como quieres Mi hermanito comió los Ryanaires Punto y cruce Puta Pero no hay costura Los cleticos viniendo a por la fodura Tratando a esos junkies como basura Porque sé que me mienten cuando curan Puta Yo no soy bonito ni lo quiero ser Yo pago dinero como debe ser Y ahora cada vez que follo, follo dos bitches No estamos haciendo muy que muy riches Ni grites ni contentos Guarra yo escrito en paper Me enciendo un porra de hate Que parece un bat de paper La cuenta al día, puta, nadie le debo Y el dinero me lo fumo, me lo bebo Mis barras son lágrimas que no lloran Rache con bolsos de señora Siempre cae una mano de la tora Otra está ready pa' apuñalarla al tora Esa puta me pía Sabe que no voy a pagar la vía Vio sabe que no puede ir de su vía Yo la trataba bien cuando era una partida Todo lo que tengo la calle me la dao Te dejamos la motillo con los cables pelao Con el castel limao Loco en un descampao Puta vuelve pa' la esquina porque ella ha escampao Me son la polla vuestra fiesta ¿Y quién su cree? Os meto a 30 Yeezy en el baguete Young bitch, puta gay, lana del rey Esto es Free Molly, pa' que follez Ay